Fue que de pronto encontré un secreto en todo tu ser Que me enredó en tus ojos de luna y toda tu miedo No supe cómo parar, no me impulsaba a votar Respondí a mi cuerpo que me rogaba de tu amar Vuelvete pronto a mí, yo no entiendo nada de mí Eres tan vital pa' mí, que no entiendes que siento morir Vuelvete pronto a mi piel, me checaste lo que es poder ser Yo no duermo, no pienso, no siento tener clariente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!